Chicos, vamos a despedirlos una vez más agradeciéndoles la presencia y reiterar todo el deseo de éxitos para el próximo fin de semana, no solamente para este sábado y ojalá tengan la posibilidad de poder recorrer no solamente los escenarios de Catamarca, creo que ya se merecen también poder, digamos, visitar otras provincias y llevar la música que tan bien hacen ustedes aquí en nuestra Catamarca querida. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos y como te volvamos a repetir, muchísimas gracias por el espacio en Noche Tropical. ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Por fin! Era tiempo, che, mirá, 40 minutos para aprender el nombre del programa. Bueno, amigo. No, muchas gracias, gracias por el espacio y déjame interar un poco el chivo ahí. Un saludo bien grande para la gente de Icaño que muy pronto vamos a estar tocando ahí y llevar nuestra música ahí, transmitirle a la gente lo que hacemos y espero que resulte algo bien. Bueno chicos, muchas gracias. Gracias. Esto es Noche Tropical. Bien, vamos, así nos despedimos a los chicos de Impacto K. Saludos para toda la gente que mandó un mensaje, muchísimas gracias por el cariño, por el afecto. Nos estaremos esperando el sábado ahí para brindarles uno de nuestros mejores shows, agradecerle al señor Rory Guerrero por el espacio, a la gente en Córdoba también, acá al señor, al nuestro segundo productor, Víctor Hugo Burgos, y al señor Claudio Jómez. Y a Noche Tropical, por el espacio, y a ver. Ah, y para Solcita también que acaba de mandar mensajes. Así que bueno, continuamos con el siguiente tema, para toda la gente de Notre Dame, gracias. Y a Noche Tropical, por el espacio, y a Noche Tropical. Puedo estar así, muero por ti, y no sé de ti, quisiera que supieras que no soy feliz. Necesito algo de tiempo, para comenzar de nuevo, si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor. Y te pido que me entiendas, la cabeza me da vueltas, y este corazón todavía no encuentra motivo para el perdón. Muero por ti, y no sé de ti, quisiera que supieras que no soy feliz. Muero por ti, dime si estoy solo en esto, muero por ti, ya no quiero más pretextos, muero por ti, cuida con mis sentimientos, muero por ti, por ti. Tenemos tiempos de tiempo y verás, y muero por ti, muero por ti, duele estar sin ti. ¿Por qué te quiero tanto y no puedo estar así? Muero por ti, y no sé de ti, quisiera que supieras que no soy feliz. Bárbaro, 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 buenísimo, demasiado bueno, muchísimas gracias. Impacto K pasó por la noche tropical, sí señor, y el próximo sábado los chicos de Impacto K van a estar compartiendo escenario, nada más ni nada menos que con Damián Córdoba, en vivo en la casona de San Antonio. Voy con los... Gracias. 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 Gracias.